Bueno, como habíamos manifestado, con humildad, aunque no estamos de acuerdo, lo aceptamos, son las reglas del juego. Por eso existe el Comité Ejecutivo, la Federación, que bien es cierto no estamos de acuerdo con el procedimiento, los plazos establecidos se han incumplido, pero han tomado una decisión en la cual no nos ha dado la razón a nosotros, se han rondado el equipo rival, y la cual, como fue nuestro pronunciamiento, como meta, lo aceptamos tranquilamente. ¿La postura por parte de Barcelona se mantiene? ¿Se van a presentar normalmente en el estadio? Sí, vamos a desistir del tema del pedido que hemos implementado, que hoy no se trató, como manifiesto el reglamento de la pérdida de un punto cuando no cumples el reglamento, porque nosotros, lo que nos ha enseñado el deporte, nos ha enseñado el fútbol, y nos ha enseñado Barcelona, va a ganar en la cancha. Y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, dejar la vida futbolísticamente hablando, como han venido obrando los jugadores de Barcelona.